Con esta nueva reelección, la magistrada Alba Luz Ramos cumpliría 14 años ocupando el cargo de presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, la constitución en la reforma del año 2014 establece que el periodo de magistrada, de presidente, perdón, y vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia es de dos años, contrario a lo que se establecía anteriormente que era de un año, dos años y medio, perdón. De manera pues que esta elección es hasta el año 2019, a finales casi del año 2019. Nosotros tenemos un plan estratégico decenal sobre el cual venimos trabajando y esa es la guía nuestra. Los que también fueron reelectos fueron 20 magistrados del Tribunal de Apelaciones. No, ellos son todos magistrados reelectos, todos participaron en la evaluación al desempeño 26 y superaron el puntaje máximo de 85, 20 magistrados que son los que se reelegieron. O sea que quedan 6 cargos vacantes más 4 que no fueron convocados porque ya superaban la edad de 75 años, que es la edad máxima establecida en la constitución política para elegir magistrados. La próxima semana la Corte Suprema de Justicia abrirá convocatoria para elegir a 10 magistrados del Tribunal de Apelaciones que ocuparán igual número de puestos que están vacantes debido a que estos estaban siendo ocupados por magistrados que ya sobrepasaban los 65 años de edad. Gualquiria Chavarría, NotiVoz.